Música Un interesante oportunidad de trabajo se desplegó hoy en la Municipalidad de Colina con la Feria de Capacitación y Empleo impulsada por la OMIL y cuyo objetivo es presentar diversas alternativas de formación laboral para vecinos de la comuna en una gran variedad de rubros. Colina Televisión Canal 6 cubrió los pormenores de esta feria y extendió la información respectiva a todos los interesados en capacitarse en cualquiera de las OT que expusieron en este encuentro. Nuestro reportero Giancarlo Santangelo recogió los datos relacionados a esta actividad. Adelante Giancarlo. Y es así como hemos llegado a la Municipalidad de Colina porque se está desarrollando el día de hoy una feria de capacitaciones que corresponde al programa Más Capaz del Gobierno. Ahora vamos a revisar algunas impresiones que le parecen buenos cursos, malos cursos, todo eso y mucho más en la siguiente nota para Colina Televisión. Hoy día nosotros estamos realizando una feria de capacitación del programa Más Capaz que está orientado a mujeres entre 18 y 64 años y jóvenes entre 18 y 29 que tengan ficha de protección social y que no tengan 6 cotizaciones mayores durante un año. Este programa está orientado 100% a capacidades de esta población vulnerable porque son los que más tienen dificultad en insertarse al mundo laboral. Y hoy día nos encontramos reunidos acá con todas las OTEC que tienen curso disponible en la comuna con la intención de que los vecinos de la comuna se acerquen a inscribirse a los cursos de capacitación. Mira, solamente hoy es la feria que reunimos a toda la OTEC pero las personas que se informen ahora y cumplan con los requisitos se pueden acercar a la UMIL o directamente a la página de CENSE donde pueden postular a los cursos vía internet. Estamos acá en Colina que organiza una feria para cursos que se desarrollen aquí en Colina. A raíz de eso yo estoy con la OTEC San Jorge que tenemos cursos para la comuna de Colina para tejido dentelar. Es un curso que está básicamente orientado hacia las mujeres en un horario que es durante la mañana pensando que hay muchas mamás con niños, etc. que nos llevan al colegio y que los horarios se adapten, cierto, como a sus jornadas relativamente normales. Y por otro lado estoy representado también a través del programa Más Capaz un programa metropolitano que es de la OTEC IGT que es de formación en oficio para obtener la licencia profesional A3 y A5. Cierto, para que la gente pueda acceder no solamente a la formación de conductor profesional sino que nosotros le podemos ofrecer la empleabilidad de manera directa en el fondo. La gente son cursos relativamente largos, duran alrededor de dos meses y medio a tres meses. Para posterior, dependiendo de la evaluación, la gente pueda, en el caso de la formación de conductores rápidamente nosotros le hacemos una mediación laboral con empresas previamente convenidas en la línea Transantiago o estamos trabajando también para hacer convenios directos con gremios de transporte para la empresa A5, manejo de camiones en el fondo. Mira, me inscribí en jardinería, me inscribí en gestión administrativa para poder aprender a llevar mi negocio y formalizarme que esa es la idea de poder tener la formalización en mi negocio. Por ejemplo, en el caso mío, que yo ya terminé mi tarea como mamá pero sí voy incursionando como abuela, ¿te fijas? Entonces igual es una buena forma para mí de poder sentirme útil y poder trabajar y no ser una carga para la sociedad, todo lo contrario, tratar de apoyar a las generaciones que vienen. Y agradezco esta oportunidad que da el Estado a todas las personas de recursos que yo no tengo, los recursos como para pagarme un curso de telar, digamos usted. La misma hora, el curso de gestión, eso es carísimo, está alrededor de 800.000 pesos y aquí me lo dan gratis. Entonces, ¿por qué no poder aprovechar esa oportunidad? Así que lo agradezco alto. Estoy súper feliz, contenta. La mayoría de los jóvenes acá necesitan capacitación, la mayoría son los que no terminaron su estudio, entonces necesitan capacitarse más. Entonces, acá en Colina hay muchos lolos que andan en la calle entonces con una capacitación es súper bueno para un trabajo. Lo encuentro bueno porque son programas que uno a veces no tiene alcance como para pagar dinero entonces aquí uno puede conseguir algo que le sirve, por lo menos a mí, para poder trabajar. Y estas son las impresiones de la gente al acudir acá a la Municipalidad de Colina para saber sobre las distintas capacitaciones que se están realizando acá gracias al programa Más Capaz. En las imágenes, Carlos Carrasco, aquí les habla Giancarlo Santangelo para Colina Televisión.